Hola, en este nuevo problema de termoquímica nos dicen que a partir de tablas termodinámicas obtengamos la entalpía de reacción del siguiente proceso a una temperatura de 25 grados, que es la reacción de metano con cloro para formar tetracloro de carbono y 4 de cloro de hidrógeno. Bien, para obtener el calor intercambiado en esta reacción química, que vamos a llamar delta H de reacción estándar, vamos a utilizar las entalpías de formación de los productos y de los reactivos que participan en ella. De manera que vamos a obtener el delta H de reacción estándar como suma de coeficientes estequiométricos de productos, que vamos a llamar n, n de productos, por la entalpía de formación estándar de los productos menos lo mismo para los reactivos. Coeficientes estequiométricos de reactivos por entalpía de formación estándar de reactivos. Bien, esto si lo desarrollamos para esa reacción en concreto, vamos poniendo coeficiente estequiométrico de CCL4 por entalpía de formación estándar de CCL4, más 4, que es el coeficiente del cloruro de hidrógeno, por entalpía de formación estándar del cloruro de hidrógeno y menos con los reactivos. Coeficiente del metano, que es 1, no hace falta que lo pongamos, por entalpía de formación estándar del metano y la del cloro no la voy a poner porque el cloro es un elemento y su entalpía de formación estándar es 0. Por lo tanto, no tenemos más que ir a tablas y leer en ellas las entalpías de formación de CCL4, de HCL y de metano. Y la suma con los signos correspondientes nos va a dar la entalpía de reacción. Por tanto, vamos sustituyendo valores. La entalpía de formación del CCL4 es de menos 102,9 kJ por mol, más 4 veces por entalpía de formación del HCL, que es menos 93,3 kJ por mol, y por último menos entalpía de formación del metano, que vale menos 74, menos 74 kJ mol. Debemos tener cuidado con los signos. Y todo esto nos da una entalpía de reacción estándar para la reacción de metano con cloro de 397,3 kJ por mol de reacción, es decir, por mol de metano, que se combina con 4 de cloro para dar 1 de CCL4 más 4 de HCL. Bien, ahora pasamos a la segunda parte del ejercicio en el que nos dice que el calor de combustión de la glucosa de fórmula C6H12O6 para dar dióxido de carbono y agua, vale 2820. Aquí falta un signo menos. Cuando quemamos algo liberamos calor. Es un proceso exotérmico, por tanto requiere un signo menos. Y nos manda que calculemos el calor de formación de la glucosa. Bien, vamos a escribir la reacción de combustión de la glucosa. La glucosa molécula de fórmula C6H12O6 se encuentra en estado sólido, se combina con el oxígeno del aire para generar dióxido de carbono más agua. Ajustamos la reacción, 6 de dióxido de carbono. Para ajustar el carbono, hidrógenos tenemos 12, por tanto vamos a poner aquí también 6. Después aquí tenemos 6 por 2, 12, y 6, 18 oxígenos, por tanto vamos a poner aquí un 9, 9 de oxígeno. Eso, 2 por 6, 12, 12, y 6, 18, 9 de oxígeno. Ya lo tenemos ajustado, oxígeno gaseoso, CO2 gas y el agua líquida. El agua es líquida. Bien, esta reacción libera un calor, que es el calor de combustión, o si queremos lo podemos llamar entalpía estándar de esa reacción, de menos 2820 kilojulios por mol de glucosa que quemamos. Y, de nuevo, esta reacción cumple la ecuación que tenemos aquí, de manera que esa entalpía de combustión la podemos obtener como suma de entalpías de formación de productos por coeficientes estiquiométricos menos reactivos. Es decir, podemos ir escribiendo 6 por entalpía de formación estándar del dióxido de carbono, más 6 por entalpía de formación estándar del agua líquida, menos, para los reactivos, entalpía de formación estándar de la C6H12O6, que es la glucosa. El oxígeno no lo ponemos porque es un elemento y su entalpía de formación es nula. Y de aquí, pues obtenemos la entalpía de formación de la glucosa. La entalpía, tengo un error que no me había dado cuenta. Al ajustar, ajusté bien el carbono, ajusté bien el carbono, 6 de CO2 porque tengo 6 carbonos, el hidrógeno también, 2 por 6, 12, pero ajusté mal el oxígeno. 2 por 6, 12, 12 y 6, 18. Pero tengo aquí 6, por tanto son 12 los que hay que añadir. Es decir, aquí en vez de 9 es un 6. Es 6 de oxígeno. 6 de oxígeno. 2 por 6, 12 y 6, 18. Y aquí lo mismo. Perdón, un pequeño fallo. No me afecta a lo que llevo hecho porque el oxígeno, como es un elemento, tiene entalpía de formación cero y por tanto no nos afecta. Y de aquí despejamos nuestra incógnita, que es la entalpía de formación de la glucosa. La pasamos hacia este lado, la de radiación hacia este otro y podemos escribir que la entalpía de formación de la C6H12O6 es igual a 6 por entalpía de formación del dióxido de carbono más 6 por entalpía de formación del agua menos la entalpía de reacción. Es decir, la entalpía de combustión. Sustituyendo números, entalpía de formación de la C6H12O6 igual a 6 por entalpía de formación del dióxido de carbono menos, vamos a tablas, lo sacamos de tablas, menos 393,5 kilojulios por mol más 6 por entalpía de formación del agua líquida menos 285,8 kilojulios por mol menos entalpía de reacción. Nos lo da el problema. Exotérmica en menos 2820. Ojo con el signo que nos lo ponen negativo y es necesario porque es un proceso exotérmico. Y esto pues nos da un calor que no he calculado. Bueno, es simplemente hacer una pequeña suma y nos dará la entalpía de formación de la glucosa. Creo que he hecho bien estos pequeños cálculos. Si al ver el vídeo observas algún error, me lo dices en los comentarios. Espero que sí que lo ajustamos bien. Calor de combustión de glucosa, C6H12O6. Eso, C6H12O6 más 6 de oxígeno para dar 6 de CO2 más 6 de agua. Y la entalpía, nos pide calcular la entalpía de formación de la glucosa. Entalpía de formación la sacamos del calor estándar de reacción, que es entalpía de formación de productos menos reactivos. El oxígeno no participa porque es un elemento y de ahí despejamos la entalpía de formación de la glucosa. Pasa hacia este lado positiva y la entalpía de reacción negativa a este otro lado.